Semana que no tenemos como empezarla con buenas noticias. Lamentablemente el orden público en Colombia se está haciendo trizas con el pasar de los días y pareciera que el gobierno Petro no se da cuenta de lo que le estaba ocurriendo a los colombianos en medio de una oleada de ataques terroristas y también de extrema violencia. Al punto que tenemos que registrar tres hechos violentos espantosos el fin de semana. El primero evidentemente tiene que ver con lo que ha ocurrido con nuestros policías en el departamento del Huila donde fueron masacrados siete de los ocho que iban en un vehículo o una camioneta de la Policía Nacional. Al paso de su caravana pues unos terroristas de las FARC de las que tuvo que decir el presidente Petro son los autores les atacaron con explosivos dejándose horribles salvos. Uno de ellos sobrevivió por fortuna al difícil ataque terrorista que lanzaron estos criminales. En otros hechos hay que registrar que mientras Colombia se sume en estas situaciones de orden público tan complicadas el señor presidente de la república se dedica a maltratar a los chilenos por la votación que derrotó la constitución socialista que tenían recetada para ese país. Según Petro revivió Pinochet al día de ayer al ser derrotado el apruebo de la nueva constitución. A esta masacre de los siete hombres de la policía del fin de semana se suman dos hechos sencillamente espantosos. El primero ocurrió en el municipio de Obando en el Valle del Cauca donde fueron asesinadas dos mujeres una de ellas menor de edad. Según las investigaciones de las autoridades ambas se movilizaron en una motocicleta cuando fueron atacadas a tiros. De acuerdo con información preliminar el hecho tiene relación con un secuestro. Aparentemente desconocidos habían secuestrado a tres personas. De estas sería una de estas personas desapareció una que fue decapitada y otra de una mujer que fue encontrada sobre un monte con disparos. La policía están en búsqueda de las personas que habría sido llevada porque hay otra que está desaparecida a la fuerza. Es realmente horripilante las imágenes que el fin de semana circulan a través de las redes sociales. A través de comunicados se supo que en el Bagre se dio toque de queda el fin de semana desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de este lunes. El Bagre es uno de los seis municipios de Antioquia que están sometidos a los terroristas del Clan del Golfo y los caparros. Esos que están buscando el perdón social y la paz total. Ambas organizaciones están esperando sentarse a la mesa para poder negociar. Entretanto, esto es lo que está ocurriendo. Y otro hecho, el último por registrar, realmente es horripilante tener que hacerlo. En las últimas horas se registró otra situación difícil en zona rural de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, donde tres personas, dos hombres y una mujer fueron víctimas de un ataque armado. Los hechos se presentaron en la vereda San José en el momento en que estas personas se movilizaban en un vehículo y hombres en moto remitieron a tiros contra ellos. No se sabe aún a qué se debe este nuevo hecho delictivo sicarial. Lo cierto, doctor Fernando, es que, repito, el presidente está viendo para Chile y preocupado porque derrotaron a su amigo Gabriel Boric. Colombia tiene una situación de orden público realmente lamentable. Como hacía mucho tiempo, no se veía. Lo curioso es que los del Pacto Histórico, que eran expertos comentando cuántas masacras había el día en Colombia, hoy guardan silencio. Bueno, usted dijo que eran tres actos horribles. Fueron cuatro, según su narración. Con los de los señores de la policía, sí, señor. Pues claro, cuatro. Cuatro espantosos acontecimientos en Colombia este fin de semana. La paz total del presidente Petro. Dios nos guarde.